¡No! ¡Vaya fiesta! ¡Odio este disfraz! No haber elegido el disfraz de enana blanca. ¡Era el único de mi talla! Y le dije, eso no es tu rascador de espalda, es mi cepillo de dientes. ¡Me lo creo! ¡A mí me dijiste lo mismo! Sí, me acuerdo bien. Es la hora. Como ya sabéis todos, y siguiendo la tradición, pondremos nuestros nombres en esta calabaza, y quien salga el último será su turno. ¡Porfa! ¡No tenemos que hacer esto! ¿Recordáis qué le pasó al fantasma Chócala? Tranquilo, Pops. Puede que no sea tan malo. Comencemos. Y el primer nombre es... Skips. Mordecai. Musculitos. ¡Toma! ¡Yujú! ¡Soy yo! ¡Tío, qué descanso! Bueno, solo dos más. Pops tiene razón. No tenemos que hacer esto. Rigby. Oh, mal rollo, Pops. No, porfa, escuchad. Podemos marcharnos del parque. No sabemos qué hay ahí fuera, tío. Lo siento, Pops. Es la única forma de garantizar nuestra seguridad. ¡No! ¿A dónde ha ido? ¡Ahí está! ¡Bájalo de ahí, enana blanca! ¡No, no, no, no! ¡Ya estamos! Hacemos esto cada año, Pops. Y cada año seguimos vivos, porque esto es lo que nos hace seguir vivos. Porfa, dejadme decir unas palabras. Vale, tienes un minuto. Pero luego te arrojaremos al agujero. Mirad en lo que nos hemos convertido, destrozándonos entre nosotros como animales, y no de los más domésticos. Desde que aquella niebla apareció, hemos estado alimentando a este agujero. Miradme a los ojos y recordad cómo éramos antes de esto. Antes del agujero. Pops, creo que hablo en nombre de todos cuando digo... ¡Al agujero! ¡No!